¡Cormones a los tribunales! ¡Cormones a los tribunales! ¡Cormones, cabrones a los tribunales! ¡Cormones, cabrones a los tribunales! ¡Mañano, enano, te queda un verano! ¡Mañano, enano, te queda un verano! ¡Cortre capital, placer de ganar! ¡Cortre capital, placer de ganar! ¡Mañano, enano, enano, te queda un verano! ¡Cortre 데ia Episcopal! ¡Vamos a quemar la comerciana! ¡Por capitalista y patria ya! Vamos a quemar, vamos a quemar, vamos a quemar el hombre, vamos a quemar el hombre, con capitalista y patriarca. Vamos a quemar eso, castigo ecólogo, muerte, niños robados, madres engañadas, niños robados, madres engañadas, robados, madres engañadas. Y las de la furgana todavía están grandes. ¡No le pedimos! ¡Galán con miedo! ¡Galán con miedo! ¡Murrí que te encontrar! ¡Equita sucederá! ¡Murrí que te encontrar! ¡Equita sucederá! ¡Murrí que te encontrar! ¡Equita sucederá! ¡Feminista! ¡Cora, borroca, feminista! ¡Cora, borroca, feminista! ¡Cora, borroca, feminista! ¡No es una crisis, es una caza! ¡No es una crisis, es una caza! ¡No es una crisis, es una caza! ¡No es una crisis, es el primer que a nosotros! ¡La burra, la secha la burra! ¡Feminista! ¡Canto festival! ¡Y nos va muy mal! ¡Canto festival! ¡Y nos va muy mal! ¡Canto festival! ¡Y nos va muy mal! la ley de extranjería para la reina Sofía la ley de extranjería para la reina Sofía la ley de extranjería para la reina Sofía los recortes no es una crisis es una estafa contra el capital contra el capital placer anal contra Mariano placer quitar y viano contra el capital placer anal contra Mariano placer quitar y viano que la virgen ha follado la virgen del rocío es un tío borbones, ladrones a los tindones borbones, ladrones borbones, ladrones esta tri strictly la parola la 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 eh, feminismo eh, eh, feminismo eh, eh, feminismo Capitalismo A, sulta A, capitalismo A, sulta A. Es, 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 murriz que da riquez, es, 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 murriz que da riquez. Es, 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 murriz que da riquez, murriz que da riquez, murriz que da encontrar, e guinza suce da. Es, es, murriz que da riquez, murriz que da riquez, murriz que da riquez. Gracias por ver el video.